Siendo las 6 y 40 del día 4 de enero del 2018, nos hemos apersonado acá al reyero sanitario a hacer una inspección. Lamentablemente el lugar no está adecuadamente trabajado, técnicamente trabajado. Y bueno, vamos a proceder a hacer la respectiva visita. Esta es la verdadera realidad de nuestro relleno sanitario. Aquí vamos a enfocar, esta es la parte de la entrada hacia el relleno sanitario controlado. Bien, seguimos grabando. Bueno, lamentablemente el alcalde de la Municipalidad Provincial de Bagua nuevamente ha prohibido que los regidores ingresemos a inspeccionar el relleno sanitario. Ahora nos damos cuenta verdaderamente por qué la prohibición. Bueno, vemos aquí en el mismo lugar de los hechos, en el terreno mismo, que la basura, los residuos, que muchos de ellos en este caso se podrían aprovechar, reciclar. Están acá a la entrada del botadero controlado. Así es, entonces continuamos, continuamos por acá inspeccionando. Y en este video será remitido al Ministerio del Ambiente para que ellos también den su opinión técnica como conocedores. Nosotros como regidores estamos aquí observando, inspeccionando. En un primer momento no nos han querido dejar ingresar. De todas maneras, nosotros hemos tenido como este, tomado la decisión de tomar otra ruta de acceso. Y la sorpresa que nos hemos dado es que gran cantidad de este material no está siendo tratado debidamente, ¿no? Entonces, inclusive acá son cientos de toneladas de basura, de residuos, que hace varias semanas, varios días, según nuestros cálculos, no han sido debidamente, debidamente trabajados técnicamente, ¿bien? Bueno, para certificar aquí que la municipalidad, la unidad de residuos sólidos, no realiza el trabajo respectivo. Ahí, ahí vemos, ahí vemos las cientos de toneladas de material que no han sido debidamente tratados. Bien, acá también para certificar el tema del día, la fecha, la hora, para que después no salgan por ahí, que son grabaciones antiguas. Aquí también, a nuestro costado tenemos un receptor, estamos sintonizando RPP, para que certifiquen verdaderamente que es el día de hoy, lunes 4 de enero. Ahí estamos, a ver... A su máquina y esa, este es Muladara. Bien, pero públicamente, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Abagua, los funcionarios, indican que todo está ok, que se hace el respectivo recubrimiento de una manera diaria, pero aquí notamos, observamos, que esto no es así, ¿no? Porque este es producto, este material, no solamente de un día, de dos días, sino de varias semanas, que no están haciendo su respectivo trabajo los funcionarios. Bueno, de repente, se habrán ido de parranda a pasear, pero aquí, objetivamente, en el mismo sitio, vemos que el material no está recubierto como debería de hacer. Inclusive, en la parte del suelo vemos gran cantidad de material, de tarros, de botellas, o de cartones, que se podría fácilmente reciclar. Ahora, estos cartones no deberían ser arrojados acá, sino aprovechados en el tema del reciclaje. Ahí también vemos los calzados que buenamente se podrían reciclar. Bueno, aquí seguimos, ya como hemos indicado, este video lo vamos a enviar a las instancias pertinentes para que tomen las medidas adecuadas, porque hasta este momento vemos que se está realizando un trabajo irresponsable. Lamentablemente, en el Ministerio también del Ambiente, hay personas irresponsables que lo hacen un llamado al alcalde, a los mismos funcionarios de residuos sólidos, unos días antes de venir, y ahí es recién cuando se acuerdan de cubrir. Pero ellos, como saben que actualmente no va a haber inspección, lo dejan a flor de tierra. Entonces, este es un gran contaminante. Aquí vemos la radio. A ver, continúa por ahí para seguir sintonizando radioprogramas del Perú para que se certifique objetivamente la hora y la fecha, para que no salgan con el cuento después de que son videos antiguos y muchas cosas más. Entonces, ya hemos escuchado también a la emisión de radioprogramas donde están haciendo las entrevistas. A ver, por ahí se sintonizan nuevamente. Entonces, esta es la situación de nuestro relleno, en realidad, el relleno controlado que indican ellos. Y vemos que no hay ningún control. ¿Alguno? A ver, continuamos por acá. Aquí, material orgánico que bien podría servir para utilizarlo en el tema del compostaje, pero todo este material es arrojado aquí al botadero, entre comillas, controlado. Esta es la situación actual, hoy día, de nuestro botadero. No olvides que la forma adecuada de regular los consejos laterales es que en rango se pueda verlo en la tienda. Si bien colocado, toma. Aquí tenemos montículos y montículos de basura. Montículos y montículos de basura. Y en realidad, este es muy lamentable. Aquí, por favor, señor ministro, tomar las acciones correspondientes, las acciones adecuadas. Esto no debe permitirse. Y por favor, tener en cuenta que algunos funcionarios del Ministerio del Ambiente, cuando vienen a inspeccionar, al parecer filtran la información y la municipalidad, el personal de la unidad de residuos sólidos, un día antes está cubriendo y cuando llega el personal, los profesionales del Ministerio lo encuentran todo ok. Pero esta es la realidad de nuestro botadero controlado. A ver, hay que esperar ahí un momento más para que RTT continúe con las noticias. No. No. No pueden en la noticia, ¿eh? No. No. No pueden en la noticia, ¿eh? Y escucharnos despacito, por favor, el día de la misa del Papa, no vayan despacito, para de apurarse. Además, el señor presidente ha dicho que todos los que vayan no iban a poder entrar. No, no. 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 Ya hemos venido, bueno, todos, todos, de pie, se descanso en este sitio. Nos vemos cuando vamos a... Un momento, ¿qué les parece? Queremos que... Queremos que ustedes en la convención, en la convención que va a... Vamos a estar en la lista de Huachaco, a la que van a existir muchas imágenes, ¿cierto?, diversas imágenes. También va a existir la... Va a ocurrir la coronación de la visita de la puerta. La visita de la puerta es contra milagrosa y esto va a ocurrir durante la visita del Santo Padre a Crescillo. Bueno, el Papa tiene muchas cosas. Una cosa que bien me corrigieron, de verdad que el Papa no puede estar comiendo todo, porque además el Papa no está tan bien de salud, y el Papa no está bien formado. El Papa Francisco, por eso es un bebé que reemplace. Hay que rezar por él, porque salud es un hombre, es de verdad muy relevante, pero que está arriesgándose también, ¿no? Además es mayor. O sea, el pobrecito también tiene tanto trono, ¿no? Pero bueno, ya. Y luego les voy a contar más cosas de la...